Vamos con un increíble menú navideño que dejará a todos tus comensales con la boca abierta, además las recetas facilísimas. Empezamos con una crema de langostinos a quien no le gusta, una maravilla y además facilita de preparar. Y tiene un pintón como el que veis en la imagen, increíble. Para una fiesta señalada, un pasote. Ahí os van los ingredientes, 250 gramos de langostinos o gambones, también sirven gambas o cualquier otro marisco. También utilizaremos dos puerros, medio pimiento rojo, dos zanahorias, un diente de ajo, media cucharada de pimentón dulce o picante al gusto. Aceite de oliva. Y por supuesto la inexcusable sal. Ahí va. Vamos con nuestros gambones o langostinos y necesitamos pelarlos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a reservar unas cuantas unidades, en mi caso cuatro, dos para cada comensal. Porque esta receta es para dos comensales. Y vamos a retirarles toda la piel, excepto la cola. Para ello, si cortáis a través de la parte de abajo entre las patas hasta el final y luego desplazáis el dedo por la parte de arriba, se quitará la piel sin ningún problema. Voy a quitarle este último trocito para dejarlo para 10. Ahí está. Con cola y todo. Seguimos. En cuanto tengamos nuestros langostinos reservados, el resto los pelaremos a lo bestia. Y con todas las cabezas, las pieles, las patas y todo el tinglado de los 12, en este caso, langostinos o gambones que hayamos pelado, vamos a preparar un caldo, un fumet increíble. Para ello, los metemos en una cazuela, agregamos aceite, agregamos una pizca de sal, removemos. Truquito. Si les aplastáis las cabezas, sueltan mucho más sabor. Ahí está. Los freiremos, nada, dos minutitos aproximadamente. Pasados los dos minutitos, agregaremos un vaso de licor. El ron le va súper bien, el coñac también. Y cocinaremos dos minutitos más a fuego fuerte para que se va por el alcohol. Pasados los dos minutitos, tendrá esta pinta y será el momento de agregar agua para terminar este caldo, este food met, tan fantástico. En mi caso, 400 mililitros de agua. Tapamos y cocinamos 20 minutos a fuego medio. Saltamos a la sartén, una pizca de aceite de oliva. Esperamos a que esté caliente y aquí vamos a cocinar, a marcar las gambas, los gambones, los langostinos que vayamos a utilizar en la presentación. En mi caso ya os he dicho que era para dos personas, así que cuatro gambones, pizquita de sal, porque estos ya no se van a tocar. Y los vamos a pasar por la prancha o a freír bien, bien, bien. Tardará más o menos un minutito por cada cara. Siguiente paso, en el mismo aceite, el resto de los langostinos. Vamos a sofreírlos un poco para que se impregnen bien de todo este sabor y que no se quede en la sartén. Tampoco os compliquéis mucho la vida porque luego se van a cocer. Vamos con los vegetales, los picamos todos. El pimiento rojo, vamos con el puerro. Está lavado pero yo siempre los abro a la mitad para ver si tienen tierra por dentro. Si están bien lavados no deberían de tener, pero es mejor observar. Ahí. Y si no la tienen, adelante. Y si no, al grifo. Venga, trozotes grandes porque esto se va a cocer. Así que tampoco hay por qué complicarse la vida. El ajo, el ajo lo voy a picar el último porque no va con lo demás. Zanahorias, retiramos la parte de adelante y la de atrás que están más duras. Así, un trocito. Y el resto en tacos. Adentro, sin ningún problema. Ahí está. Rizras. Y ahora voy con el ajo. ¿Por qué? Porque lo voy a dorar primero con el aceite. Así que lo voy a picar un poquito más fino que el resto. Tampoco hay que pasarse porque ya os he dicho que va a ir todo a cocerse y luego a la batidora. Aquí es donde vamos a preparar finalmente la receta. Adentro, un chorro de aceite de oliva. Esperaremos a que coja temperatura y en él doraremos los ajos. Ahí va. En cuanto empiecen a bailar y empiecen a tomar un color fantástico, agregamos el pimentón. En mi caso es dulce porque en mi casa les gusta más, aunque el picante le queda de cine 20 segunditos. Sin dejar de remover para que no se queme. Y aquí vamos a agregar las verduras. Aquí, al agregar todas estas verduras, os recomiendo que remováis rápidamente para que el pimentón no se quede abajo, sino que se mezcle con todo ello. Ahí va. Todo. Zanahorias, pimiento, puerro, ajos, cebolla. Ya está todo dentro. Todos los vegetales. Removemos. Dejaremos estas verduras al fuego un minuto aproximadamente. Y pasado el tiempo, agregaremos un vaso de agua. Taparemos y coceremos cinco minutitos estas verduras. Sí, señor. Ya han pasado los cinco minutos. Ya veis que pintón ha soltado caldo la propia verdura. Así que es el momento de agregar nuestros langostinos y, por supuesto, todo el jugo que han soltado en el platillo en el que los hemos tenido reservados. Cocinaremos cinco minutos. Seguimos a fuego medio y tapadito. Esta receta se está acabando, chicos. No me digáis que no ha sido fácil. Venga, esperaremos esos cinco minutos. Y pasado el tiempo, llegará el momento de incorporar todo ese fumet, todo ese caldo que hemos preparado antes, al principio de la receta. Ahí está. Adentro. Un truco buenísimo. Es espachurrar. Para que salga todavía más jugo. Cuanto más espachurres, más jugo va a salir. Ahí lo tienes. Bueno, ya hemos terminado con esto. Ahora simplemente vamos a cocer todo junto quince minutitos. Y la crema estará casi, casi lista. Ahí va. Tapamos. Fuego medio. Quince minutos. Y terminamos la cocción. Bueno, pues nos habrá quedado más o menos así. Tiene un tono oscurito que se convertirá en naranja gracias al pimiento y la zanahoria. Huele súper bien a marisco. Y simplemente lo vamos a pasar por la batidora. Una batidora licuadora de vaso. O de brazo, como queráis. Pimba. Caña. En veinte segunditos. Listo. Y qué vamos a hacer cuando lo tengamos. Pues simplemente emplatar. Buscar los recipientes que más os gusten. Unos tazones grandes vienen súper bien. En estos entra un montón. Y como son dos racioncitas. Aquí me van a quedar de lujo. Venga, simplemente agregamos nuestra crema. Podéis pasarla más por la batidora. También podéis pasarla por un colador para que os quede más fina. Pero a mí me gusta así. Que se note que tiene marisco y tiene de todo. Venga, colocamos las gambitas en el lateral. Que para eso las hemos preparado antes. Y nos va a quedar un plato rico. Marisco, festivo, súper bonito. ¿Qué más le puedes pedir? Pues poquito más. Así que... A la mesa. Receta facilísima. Resultado espectacular. Una pizca de perejil. Para darle un toque de color fantástico. Ya en la mesa. Y listo. Crema de marisco. A base de langostinos o gambones. Y quién da más. Risras. Increíble. En segundo lugar. Hoy toca pescado. Merluza a la marinera. Con salsa, con almejas, con gambas. Queda de lujo. Lo primero. Como siempre los ingredientes son súper sencillos. Unos lomos de merluza. Medio kilo. Unos langostinos. Diez o doce nos sirven. Almejas. Catorce, quince almejas. Un puñado abundante. Una cebolla. Cuatro dientes de ajo. Una rama de perejil fresco. Dos cucharadas de harina. Aceite de oliva. La inexcusable sal. Y además un vasito de vino blanco que se me había olvidado. Un vaso de vino blanco. Ahí va. Y con esto ya tenemos listos todos los ingredientes. Primer paso. Quizás sea el más aburrido. Hay que coger los langostinos, quitarles la cabeza, quitarles la piel. Siempre con cuidado de reservar la cola en su sitio. Con lo cual quitamos todo menos el último anillo que sujeta la cola. Ahí va. Como veis en la imagen, poquito a poquito. Venga, prueba superada. Y luego vamos a utilizar un cuchillo afilado para abrir un poquito el langostino y quitarle los intestinos. Porque es donde guarda las impurezas y la arena que nos puede estropear nuestro guiso de pescado. Ahí va. Los langostinos por un lado, la cáscara y la cabeza por otro lado y los intestinos fuera. Venga, separamos las tres cosas con cada uno de nuestros langostinos. Nos llevará un ratejo. Y mientras tanto vamos a utilizar una cazuela en la que vamos a echar aceite de oliva. Dejamos que caliente. Y cuando coja temperatura, agregaremos las cáscaras y las cabezas de los langostinos. Vamos a darle un golpe de fuego. Y en 30 segundos, 40 segundos, lo notaréis porque ya ha cambiado de color, las cáscaras se ponen mucho más oscuras. Ahí, como veis en la imagen. Agregaremos un vaso de agua. Añadimos ese vaso de agua. Cocinamos más o menos 5 minutos. A fuego fuerte. Ahí lo tenéis. Y mientras van pasando estos 5 minutitos, tampoco vamos a perder el tiempo. Así que vamos con la cebolla. La queremos picada, finita. En tacos finitos. Tampoco os compliquéis mucho la vida. Pero lo queremos, eso sí, en tacos que no sean muy grandes. Venga, vamos dándole caña hasta que la tengamos al completo. Más o menos como veis en la imagen. También picaremos los ajos y la rama de perejil. Ahí va, a lo bestia. A mí me gusta mogollón el ajo, así que son 4 ajos grandecitos. Si son ajos pequeños, pues utilizar 5. Y si no os gusta el ajo, pues menos. El caso es tener bien picado el ajo y el perejil. Venga, volvemos a la cazuela. Ya lo tenemos listo. Nuestro caldito. Apagamos, tapamos y reservamos. Vamos, seguimos. ¿Qué nos toca? Cazuela grande, cazuela amplia en la que vamos a preparar el plato. Aceite de oliva en la base. Y cuando tenga un poquito de calor, agregamos nuestra cebolla picada. Y una pizca de sal. Con la sal se osará más rápido. Se dorará más rápido. Vamos a tenerla al fuego hasta que esté bien dorada. Tardará más o menos 5 minutos. Bueno, ya lo tenemos. Tenemos nuestra cebolla pochada, blandita. Turno para la harina. Dos cucharadas de harina. Si os gusta la salsa espesa, si os gusta un pelín más líquida, con una cucharada y media tenéis suficiente. Ahí va. Removemos. Dejamos que esta harina se tueste durante 20 segundos. Y así conseguiremos que quede muy bien de sabor y nos espese la salsa un mogollón. Venga, ya han pasado esos 20 segundos, así que momento de agregar el vino blanco. Adentro el vino. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a echar mano de ese caldo que teníamos reservado. Un colador grande. Y adentro el caldo. Este fumé que habíamos preparado con los langostinos. Muy bien. Lo colamos bien para que no se nos metan trozos de cáscara ni ninguna impureza. Removemos. Y cocinamos dos minutos a fuego medio. Mientras pasan esos dos minutos, vamos a aprovechar para salar el pescado. Ya sabéis, la merluza no es un pescado muy salado de por sí, así que necesitamos añadirle una pizquita de sal. Sal al gusto. En este punto también le podéis añadir pimienta si os gusta. Yo lo he dejado tal cual, solo con sal. Ahí va. Ya lo tenemos, han pasado los dos minutos. Así que vamos a montar el puzzle y añadir nuestros lomos de merluza. Ya veis qué buena pinta tienen estos lomos. Son grandes, son gruesos y están muy, muy bien. Ahí va. Voy a jugar un poco al Tetris con las piezas. Y así me parece que han quedado de cine. Ya lo tengo listo. Así que vamos a tapar y cocinar cinco minutos. Seguimos a fuego medio, cinco minutitos. Mientras tanto, voy a preparar las almejas. Lo voy a hacer de una manera súper especial que queda muy bien. ¿Os acordáis de todos aquellos ajos y perejil que hemos picado junto? Pues venga, aceite de oliva. Dejamos que caliente un poco y adentro. Vamos a dejar que se fría bien. Esperaremos hasta que esté el ajo dorado. Venga, ya lo tenemos, ha empezado a dorar. Y este es el punto que necesitamos para agregar nuestras almejas. Adentro. Le damos un viaje. Muy poco. Con 30 segunditos tenemos suficiente. Ahí tenemos. Que se vayan haciendo un poco y dejando su sabor. Y volvemos otra vez a la cazuela original donde tenemos cocinándose nuestros lomos de merluza. Merluza y sí, lo habéis adivinado. Agregamos la mezcla de almejas, ajo y perejil que acabamos de hacer. Con todo su juguillo, con todo su aceite. Y vamos a colocar también los langostinos que habíamos reservado con su cola intacta. Los colocamos donde más os gusten. Ahí va. Uno detrás de otro. Y cuando los tenga todos colocados, tan solo tendremos que cocinar 3 minutos más. Ya con esas almejas y esos langostinos dentro del guiso. Voy a removerlo un poco. Como veis, la salsa ya se ha espesado bastante y más que se va a espesar. Ahí va. Tapamos y últimos 3 minutos de cocinado. Una vez que haya pasado el tiempo, abrimos nuestra cazuela y tendremos algo con un pintón como el que veis en la imagen. Huele súper bien. Un plato súper marinero. El pescado está en su punto. Está jugoso. Está blandito. Y está súper bueno de presencia. Y voy a completar esta presencia con un toque de perejil fresco picado. Ese toque verde que le va bien a todas las salsas. La salsa, por cierto, estará espesa y estará súper buena. Venga, a la mesa. Podéis presentarlo al centro de la mesa, tal cual va la cazuela. Porque la presencia es increíble. O podéis preparar una ración como voy a hacer yo. Venga, una ración. Un buen lomo. Vamos a añadirle, por supuesto, un toque con los langostinos y las almejas. Y un poquito de esta salsa aromótica y suculenta que le va tan súper bien. Venga. Salsa. Y no os perdáis la salsa porque tiene un sabor a mar increíble. Colofón final. Un postre facilísimo que además puedes preparar antes. Leche asada. Súper económico y súper rico. Leche asada. Seis huevos. L. De los grandes. 750 mililitros de leche. Leche entera. También azúcar. 150 gramos de azúcar. Canela. Al gusto. Una cucharadita por lo menos. También esencia de vainilla. 20 mililitros. Tres cucharadas. Y también caramelo líquido. Los huevos. Seis huevos grandes. En un bol amplio. Amplio porque vamos a remover aquí y no queremos que se nos salpique toda la cocina con el vaivén. Venga, ya tengo los seis y ahora vamos a agregar el azúcar. En este caso azúcar blanco. 150 gramos. Por supuesto podéis usar panela, podéis usar azúcar moreno que queda muy bien. Canela. Al gusto. Mínimo una cucharadita. Máximo. Bueno, una cucharada grande. No os paséis mucho más que si no os habrá muchísimo a canela. Removemos hasta que se mezcle bien, que se empiece a disolver el azúcar. Se rompan los huevos y se nos forme una crema amarilla. Súper buena. Tampoco os paséis porque no necesitamos que quede totalmente batido. Sino que quede así, bien roto y bien mezclado. ¿Qué nos puede llevar esto? Un par de minutos como mucho. Así que, juego de muñecas. Riz, ras. Y primer paso enseguida, listo. Pues ala, adentro nuestra esencia de vainilla. Vamos incorporando elementos y seguimos mezclando. Ya veis como se integra, como cambia el color de la mezcla. Hace un tono más tostado. Ahí está. Esto es lo que buscamos. No lo queremos espumoso, ni excesivamente batido, ni por supuesto hacerlo a máquina. Sino a mano, que nos quede así como veis en la imagen. Y ahora llega el momento de agregar nuestra leche poquito a poquito. Os recuerdo, 750 mililitros de leche. Veréis como se va cambiando el color de la mezcla. Según agregamos nuestra leche, hace un tono más clarito. Ahí está. Integramos todo, sin dejar de remover. Se habrá deshecho todo el azúcar. Y nos va a quedar la crema que necesitamos para terminar nuestro plato. Ya veis, es facilísima de preparar esta leche. Esta leche asada. Ahí lo tengo. Ahí lo veis. Este es el punto. Muy bien. Precalentamos el horno. 120 grados centígrados. No hace falta mucha temperatura. Calor arriba y abajo. Bueno, pues vamos a preparar el molde en el que vamos a cocinar nuestro postre. Bien, si buscáis un molde más estrecho, os quedará más alto. Y si buscáis un molde más alargado, se extenderá la masa y os quedará más finito. Eso a vuestra elección. Sea cual sea el molde, necesitamos caramelo. Vamos a añadir una buena porción de caramelo en la base. Porque podéis prepararlo con azúcar y unas cucharaditas de agua. Lo ponéis en un cazo o en una sartén y con mucho cuidadito vais poco a poco dejando que se funda y se convierta en algo de este color. Tened mucho cuidado porque se quema súper rápido. Tened mucho cuidado porque quema un mogollón. Os puede hacer quemaduras que necesitéis. Vamos, hasta ir al médico. Así que yo voy a abreviar el paso. Virtiendo este caramelo en la base. Lo voy a extender un poco. Ahí. Que cubra bien. Voy a echar un poco más. Por toda esa zona. Y listo. Con esto quedará fantástico. Y ahora, lo que tenemos que hacer es verter toda nuestra mezcla aquí. Vamos a utilizar un cazo para decantarlo y que no se nos mueva demasiado el caramelo. Ya estoy aquí. Así que... Al ataque. Vamos allá. Solo por la vainilla y la canela ya huele súper bien. Ahora nos vamos al horno. Pues el horno. Pues el horno también facilísimo. Simplemente hornear 90 minutos a 120 grados centígrados. Así que no hay pérdida con las instrucciones. Pues ala. Ya tenemos nuestra receta lista. Ahora solo tenemos que esperar a que temple. Y luego la meteremos en la nevera para que enfríe un mínimo de 4 horas. Yo lo voy a dejar de un día para otro y va a estar buenísimo. Todavía se mueve un poquito. Pero ya está bien cuajado. Se me ha echado la tarde encima. Me voy a quedar en casa. Así que me parece a mí que voy a esperar las 4 horitas de rigor y sacar el postre. Mientras tanto voy a preparar un poco de nata para completar el postre. Simplemente nata para montar. Una pizca de azúcar glass para darle un poquito de sabor dulce. Batidor hasta que coja consistencia. Lo agrego a una manga pastelera. Y ala. Un pasito que tengo hecho. Pues ya la hemos tenido refrigerando. Ya veis que ha cogido cuerpo. Ya no se mueve. Y ahora lo que vamos a hacer es partirla en trocitos. Voy ahí más o menos por la mitad. Aunque yo soy de letras. Voy a darle otro viaje aquí que calculo que sea la mitad también. Y otra mitad. Esto va a estar fantástico. Pues muy bien. Movemos. Colocamos el platito. Y ahora vamos. Con el trozo. No me lo puedo ni creer. Ha salido. Fantástico. Fijaros que pintó. Pues nada más. A la mesa. Podéis agregarle un montón de cosas. Imprescindible. Un poquito del caldo que has soltado durante el cocinado. Que es el caramelo que le hemos puesto bien disuelto con la esencia del propio postre. Esto está súper bueno. Así que le voy a poner un poco en la esquinita. Vamos con esa nata que hice hace un poquito. Ahí está una buena porción de nata. Le va fantástico el toque fresco. Dulce. Y tan buenísimo que tiene la nata casera. Ahí recién montada. Y ahora por último voy a terminar con chocolate. ¿A qué postre no le viene bien al chocolate? A ninguno. Así que listo. Leche asada. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayan gustado las tres recetas. Ya sabéis, como siempre, dejadme en los comentarios cuál os ha gustado más. Que los leo todos. Gracias por venir. Se os quiere. Felices fiestas. ¡Feliz Navidad!